De Valdés va saliendo Boca, el choque aún 0 a 0, responde Prieto. Mataba Molinas con el pecho Prediger. Tiene Menos y por adentro. Buena pelota profunda para que vaya corriendo para Adela, espera Badaloni. Haz víncula en el cierre, el cruce busca Badaloni, terminó Salmando Sarachi, remote para Castro. Es lento y es previsible. Ahí la saca Prediger, viene Molinas, que buen balón metió para Badaloni, se mete contra el área. En el centro, trabó con todo Valentín. Delantero Boca ofensivamente ha hecho muy poco, muy poco. Sarachi recupera, se la lleva de todos modos Molinas, espera para Adela por dentro. El amago de Aaron. El hombre que está a préstamo de Boca, Menos y otra vez Molinas. Buena marcación de Sarachi, la corre Cavani, Prediger. Este con todo Luciati. Menos y habilitado, espera Molinas por dentro, el centro para él. De frente, para Adela. Por afuera, le quiso. Saca Garay finalmente. En este lateral, se viene Tigre ahora, Badaloni. Encimado por Valentini. De frente, para Adela. Me gustaría ver unos minutos a Usaude, que está en el banco. Que fue justamente compañero en Godel Cruz de Badaloni. Sí, señor. Hoy serían rivales. 27 minutos, la pone Prieto. Busca Molinas. El centro a la área, Valentini. Cuando caiga Badaloni, rebote demasiado largo. Le queda Menos y la pone para Castro. Se mete Alexis, Castro lo tiene. Castro tiró, saca. El banco de Boca es impresionante. Virre buscando Molinas. Balón para Badaloni. Se va para el gol. Se mete Badaloni. El disparo.